tu horóscopo personal de hoy miércoles 19 de diciembre del año 2018 saludos mi gente hoy es miércoles de ayuda dale a compartir este vídeo suscríbete a este canal y dale me gusta las cosas pequeñas dan grandes bendiciones aries del 21 de marzo al 19 de abril si tienes pareja la relación entre ambos se fortalece los que se encuentran en busca del amor frecuenten esos lugares donde haya seres que compartan sus mismos sueños e intereses todo el escenario romántico estará lleno de excitación de emoción y de mucha sensualidad este fin de año antes romántica seductora coqueta el 25 de diciembre la sensualidad tiene que llegar a ti tus números de suerte son el 18 el 20 y el 13 tauro del 20 de abril al 20 de mayo pon en orden tu corazón tu mente tu hogar y tu vida cambia tu agenda cargada de actividades por una más tranquila sosegada toma tiempo para ti y para lo que realmente te hace feliz no pierdas tu valioso tiempo dando y complaciendo a tanto que se recuestan en ti desde hoy busca la paz la tranquilidad y sobre todo la felicidad para que esto suceda comienza con cosas simple dale me gusta este vídeo compártelo para que el mundo se entere de tu felicidad y tus números de suerte son el 9 el 27 y el 16 éminis del 21 de mayo al 20 de junio es momento de dividir tu tiempo inteligentemente para que puedas cumplir con tus múltiples obligaciones y con los deberes para contigo mismo estarás ahora muy sensual y atractivo éminis tu autoestima y la confianza que tienes en ti misma se encuentran por todo lo alto cuídate tranquilízate que todo te va a salir bien dale me gusta este vídeo compártelo compártelo y suscríbete a este canal las cosas simple dan grandes beneficios tus números de suerte son el 37 el 12 y el 6 cáncer del 21 de junio al 22 de julio echarás una doble piel donde todo lo negativo rebote en ti disfrutarás intensamente de todo lo que tú tienes el amor será toda una realidad en tu vida lo más interesante será que podrás amar intensamente a esa persona que está ocupando un lugar muy especial en tu vida tiempo libre y libertad es lo que necesita para disfrutar comienza desde hoy por las cosas simple dale me gusta este vídeo compártelo y todos los días cuando tú empiece tu día di que tú está excelente y muy divertida tus números de suerte son el 8 el 3 y el 4 leo 23 de julio el 22 de agosto desarrollas más seguridad en ti mismo ya no será víctima fácil de manipuladores y oportunistas da tiempo a cada relación para que madure y puedas conocer qué se esconde detrás de una cara bonita o simpática nada ni nadie podrá perturbar la paz y la felicidad que encierra tu corazón desde hoy la abundancia llega a tu vida y sobre todo la felicidad que tú busca dale me gusta este vídeo compártelo y suscríbete a este canal tus números de suerte son el 6 el 2 y el 11 virgo 23 de agosto el 22 de septiembre se acabó tu periodo de drama y comienza el de la comedia gente negativa conflictiva extraña o nerviosas se alejan de ti tu mundo espiritual se enriquece ahora con tus maravillosas experiencias en el plano sentimental tu relación actual se fortalece y llegan a nuevos acuerdos la felicidad anda rondando tu esquina desde hoy las cosas simple serán muy importante en tu diario vivir dale me gusta este vídeo compártelo y verás grandes milagros realizarse en tu vida en tu corazón tus números de suerte son el 25 el 41 y el 32 libra 23 de septiembre 22 de octubre se presentarán infinitas oportunidades de crecimiento y evolución lo sorpresivo será constante en tu vida crece tu interés y la curiosidad por otras áreas del quehacer humano lo que te va a llevar a probar fortuna a otras labores profesionales busca superarte cada día más y desde hoy busca la paz la tranquilidad y sobre todo la felicidad comienza dándole me gusta a este vídeo compártelo y verá que lo simple funciona di todos los días que estás excelente que estás divertida tus números de suerte son el 23 el 43 el 40 y el 15 escorpión 23 de octubre el 21 de noviembre ahora podrás realizar sueños y lograr aparentes imposibles el único enemigo que puede hacerte daño y paralizar la lluvia de de éxitos y bendiciones que llegan a ti serías tú mismo piensa positivamente y alcanzarás todo lo que por tanto tiempo has deseado la victoria el éxito están garantizado para ti desde hoy para que vea que lo simple funciona dale me gusta este vídeo compártelo y suscríbete a este canal y tus números de suerte son el 10 el 44 y el 11 sagitario del 22 de noviembre al 21 de diciembre la buena suerte te brinda enormes sorpresas en el sector económico y en el amor podrás realizar tus sueños adquiriendo aquello que tú anhelabas tener desde hoy miércoles habla escribe canta y expresa y di todo lo que se encierra en tu corazón ahora podrás llegar al corazón de muchos a través de la palabra de tu sentimiento dale me gusta este vídeo compártelo y suscríbete a este canal tus números de suerte son el 7 el 14 y el 34 capricornio 22 de diciembre al 19 de enero permite que tus antenas psíquicas te digan que y quién te conviene a tu lado decreta diariamente abundancia prosperidad te destacas ahora en el plano sentimental en tu estudio en lo profesional dará el máximo y harás todo con excelencia nadie podrá restarte valores aunque competidores no te faltarán lo excelente y las bendiciones llegarán a tu vida comienza con lo simple dando dale me gusta este vídeo compártelo y suscríbete a este canal tus números de suerte son el 50 el 22 y el 1 acuario del 20 de enero al 18 de febrero tómate el tiempo necesario para leer entre líneas todo documento y sobre todo asesórate profesionalmente tienes que protegerte ahora contra el engaño y la traición y la mentira los ojos del mundo estarán sobre ti ríete del comentario malintencionado y aléjate del escándalo caprichoso busca la paz la tranquilidad y sobre todo el amor tus números de suerte son el 43 el 25 y el 28 piscis del 19 de febrero al 20 de marzo tu generosidad especialmente para con tus familiares podría llevarte a que algunos abusen de ti hoy miércoles comienza ayuda colabora pero cuida aquello que tanto te ha costado ganar si amas lo que estás haciendo en estos momentos vas a buscar fama y fortuna no te van a faltar en tu vida es tiempo de respirar paz armonía tranquilidad y en este 25 de diciembre buscar la felicidad bailando pero hoy tienes que comenzar dándole me gusta a este video compartiéndolo y suscribiéndote a este canal las cosas buenas se comparten tus números de suerte son el 21 el 30 y el 5